Vamos a entrevistar al compañero, al amigo, Gustavo Galeano, que ya hemos salido varias veces nosotros en su programa, él en el nuestro. Gustavo conduce el programa La Voz del Obrero. Y entonces, sabiéndolo, un conocedor de la temática del movimiento obrero, le hemos pedido que si nos puede hacer un informe, un pantallazo, tipo balance de la actividad del movimiento obrero en el año 2022. Estamos en diciembre, ya comienzan a ser horas de los balances anuales. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo andan los compañeros? No sé si se me escucha bien. Sí. Porque tengo un micrófono. Ah, perfecto. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo andas, Mauro? La verdad que todos los años me parece que se repiten más o menos los mismos conceptos. Creo que ya la última vez que hablamos, a lo largo de dos años, en un programa, también acá en Todos los Juegos, voy a repetir lo mismo que dije entonces. La clase obrera, la verdad que se encuentra en una encuchicada que cada vez se va profundizando más y que tiene que ver entre lo que necesita como clase social y lo que está dispuesta a hacer y los problemas que enfrentan. Nosotros, como trabajadores, estamos trabajando en una situación muy grave que tiene que ver con que las condiciones de trabajo, no solamente que se van empeorando, los ritmos de explotación se van agravando, sino que este agravamiento sucede por y a consecuencia de una crisis mundial capitalista de que la única forma de respuesta que parece que encuentra como salida es la mayor explotación de las condiciones de trabajo, la mayor explotación de la clase obrera y de los sectores más oprimidos y pobres. En ese sentido, en la salida que ofrece el sistema, que son salidas políticas, económicas, llegadas a lo que se conoce como reformismo, lo que se conoce como progresismo, quizás políticamente su exponente más importante sea acá en la Argentina el quimerismo, son muy débiles en relación a lo que se necesita como sociedad. Por un lado, la sociedad está viendo cómo se desarrolla una guerra por el petróleo, a la vez que nuestros recursos acá, en nuestro país, los recursos estratégicos para las futuras generaciones, los recursos minerales, los de vida, los bienes irrecuperables, que se van diezmando en favor de los grandes grupos concentrados, y esa relación lleva, hoy he escuchado recién al entrevistado del compañero de los movimientos sociales, lleva a exigir al gobierno a rascar la hostia, para sacar el máximo provecho de los pocos recursos que le queda a la sociedad en función de las necesidades de los sectores más concentrados, que es mayor explotación y mayores ganancias para poder superar la crisis que está llevando adelante. En medio de eso tenemos una dirección sindical, direcciones sindicales, que le hacen juego a esta política de concentración económica y de expropiación y expoliación de los recursos naturales. Ahora, esas direcciones sindicales lo que nos proponen es la democracia delegativa, en el marco de hagamos lo posible, hagamos lo que se permite, y no una verdadera lucha en contra de estos sectores económicos concentrados, que posibilitaría una sociedad más justa, que posibilitaría hacer de esos recursos, usarlos en mejores condiciones en función de las necesidades y no de las ganancias, proyectar una economía que abarque al conjunto de la sociedad, teniendo como principio que el trabajo como generador de recursos también tiene que ser generador de derechos, cosa que cada vez se va cortando más. Yo creo que hoy la situación principalmente de los trabajadores es que no tenemos horizonte y no tenemos brújula. Creo que como resumen podríamos decir esto. La casa obrera hoy no tiene una brújula. Sí, Mauro. Te hago una consulta. Bueno, muy bueno, antes que nada, muy bueno el informe que nos estás dando. Bueno, coincido con vos que de alguna manera, digamos, el reformismo y esta política del posibilismo lleve a que, a medida que el FMI y la burguesía argentina ajustan más, cada vez el reparto sea menor, digamos, cada vez, como dijiste vos, haya menos comida directamente, ¿no? Ahora, este año hubo luchas y a pesar de las direcciones sindicales que vos estás mencionando, que avalan el ajuste, que se reúnen con la Embajada Norteamericana, vimos ejemplos de distintos gremios que salieron a enfrentar el ajuste y en algunos casos lo lograron romper el techo salarial y en otros no. Bueno, en ese sentido, ¿vos qué caracterización haces en este año de las luchas que tuvo el movimiento obrero? O sea, dentro de este panorama que vos mencionabas, ¿cómo metemos esas luchas, digamos? ¿O cómo las multiplicamos, no? Son dos preguntas en una. Sí, primero una aclaración. No es que hay menos comida. Comida hay un montón. Lo que pasa es que, como todas las riquezas, cada vez se concentran más. En un sector social ajeno a la clase obrera y superpopulado. Y en relación a las luchas, en verdad, hubo muchísimas luchas con algunas características muy importantes que son la autodeterminación. Muchas de estas luchas fueron impulsadas desde el abaste. Las más destacadas fueron, recientemente, los sectores de la salud en Cava, pero también estuvieron los docentes en el sur, los docentes también ahí en Salta, los vitivinícolas, que también desarrollaron formas de lucha muy importantes, en forma autoconvocada. Me sorprende a mí mucho lo de Salta, los docentes de Salta, porque el gobierno que había rechazado cualquier tipo de negociación se vio obligado a negociar con la plaza, con la plaza de los docentes, que ya van dos años seguidos, que implementan el mismo mecanismo. Ahora, estas luchas que se vienen desarrollando, que van, de alguna manera, posibilitando el ejercicio para la clase obrera de sus propias posibilidades, encuentran con un problema, que es esa falta de horizonte de clase. Todavía no vienen enfrentando la clase obrera luchas desde posiciones revolucionarias, como sujeto social. Vienen enfrentando luchas, son fuertes luchas de resistencia, que, de alguna manera, dobla el brazo a los grupos de poder y a los aparatos burocráticos de los sindicatos, pero que todavía no se ha logrado consolidar una fuerza orgánica, más o menos permanente, que aglutine, que coordine, que articule la fuerza de los diferentes sectores en lucha para enfrentar y ofrecer un modelo de país, ofrecer un plan económico, un plan político a la sociedad, que discute a estos sectores concentrados el aparato del Estado y para ver, discute concretamente de quién debe dirigir el Estado, estos grupos concentrados económicos o la clase obrera de los sectores populares. No sé si respondí. Sí. Gustavo, como entrevistador tengo ganas de decir algo, no sé si me dejas. Por favor, sí, sí, justamente, como dijo el compañero, hemos aprendido también mucho de la lucha de ustedes, especialmente, vos vos sabés que vengo siguiendo el hecho, te conocí con estas dudas que hoy están acá en la mesa preguntándoles que las aboas. Claro, está bien que era otra época, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en fábrica, que fueron dos años y medio, pero me marcó para toda la vida, porque la fábrica, hay que estar en la fábrica para saber lo que es la fábrica en la conciencia de un obrero, no es cualquier cosa. Y yo trabajé 30 años en la escuela, y recuerdo que en las asambleas uno buscaba la forma, buscaba la forma porque había dicho el burócrata, porque había dicho el patrono, porque había dicho no sé quién, y terminábamos hablando de filosofía. Un día le di una clase de materialismo filosófico en la asamblea, pero porque venía el caso, no es que uno se iba por las ramas. Entonces nos acusaban de materialista, entonces nosotros aprovechábamos y le metíamos eso. Es decir que siempre estuvimos preocupados por la politización de la clase obrera, que es a lo que estás apuntando, Gustavo, me parece. Justamente eso, Daniel. Creo que ese es el rol fundamental de los sectores de la izquierda partidaria, que están muy preocupados en ver cuántos años consiguen, pero se ha perdido la lucha política y ideológica en el seno de la clase obrera. Los conceptos de marxismo, de socialismo, de lucha contra el imperialismo, se han perdido dentro de la clase obrera. Y en alguna medida lo ha retomado el kinerismo, pero desvirtuándolo. El kinerismo y el penalismo en general tienen la particularidad de apropiarse de las banderas de los sectores revolucionarios, transformarlos, usarlos, y eso es un problema para los sectores populares y la clase obrera, porque va dejando que la interpretación del imperialismo, la interpretación de las luchas y de los derechos históricamente llevados a la clase obrera sea traducido al lenguaje burgués, transformándolo en conquistas democráticas burguesas y no en democráticos socialistas. Los vacía de contenido, le vacía el contenido revolucionario y les da toda una época épica pacifista, democrática, dentro de la democracia obrera. Fíjate que en esta época, donde se cobra el aguinaldo, uno de los memes clásicos es si te molesta el peronismo, ¿por qué cobras el aguinaldo? Y se quita el contenido de lucha histórico del aguinaldo que representó muertes, que representaron luchas, que representó organización del movimiento obrero en toda la historia de lucha, no solamente nacional, sino internacional, y que ese contenido de lucha es arrebatado, es la bandera del Che en las botellas de cerveza que usa la imagen, le quita el contenido para vender más cantidad. Claro. Yo pienso que justamente esta aproximación entre los distintos partidos del capital, de la burguesía, digamos entre el PRO y el partido justicialista, entre Cambiemos y el Frente de Todo, porque hay una evidente aproximación en los programas y en la acción de estos frentes. Uno, que acabamos de hablar, uno contrae la deuda y el otro la paga, o sea que están totalmente de acuerdo. En ese sentido, me parece que desde la clase obrera, desde el partido de la clase obrera, acá hablamos como partido de la clase obrera, nos hemos puesto esa camiseta, porque es una cuestión didáctica, nos parece que desde el partido de la clase obrera me parece que tenemos que ser audaces y tomar banderas que han sido abandonadas por la burguesía, que no va a ser la burguesía, que ya he dicho reiteradas veces que no es su bandera y que no la van a ser, las tenemos que tomar nosotros. Por ejemplo, no hay ningún sector oficial hoy, no digamos del PRO, del partido justicialista que levante el programa Huerta Grande, para decir un ejemplo, entonces, ¿por qué nos tomamos, nosotros tomamos el programa de Huerta Grande? Porque está bien además, porque está bien el programa y es lo que hay que hacer, pero además, porque nos da posibilidad de masificar la lucha porque ningún peronista que se precie va a estar o podría estar en contra del programa de Huerta Grande. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, otra de las consignas que nosotros tomamos acá es la cuestión de la revolución industrial, que no es una cuestión burguesa, es una cuestión técnica y que me parece que eso cenaría de contenido el programa de lucha de la clase obrera. O sea, la revolución industrial, Plena ocupación, alto salario, desarrollo del país, pero no dirigida por la burguesía, porque ya la burguesía dice no queremos hacer eso, sino dirigida por la clase obrera y al pueblo. Es una revolución industrial con sus ribetes técnicos pero también que tiene su cuestión social que tiene la impronta de la clase que la pone en marcha. Bueno, un poco estamos hablando de esas cosas acá. Sí, yo coincido. La revolución industrial, la reforma agraria, dos banderas de la burguesía son abandonadas que no la puede llevar adelante en ningún país porque la burguesía nativa está completamente aliada a la burguesía internacional. Son sus socios menores pero socios al fin. Y está tan concentrado el poder económico acá en la Argentina y en el mundo y cada vez se concentra más que es imposible que ellos abandonen esa alianza de clase en función de un desarrollo que logre mayor bienestar al conjunto de la sociedad nuestra. Pero para lograr eso, para lograr el desarrollo de la conciencia de las amplias masas populares hay que hacer política. Y hacer política significa una disputa ideológica con los sectores y un esclarecimiento. Hay que generar sentido, hay que generar conciencia de las cosas que tenemos adelante y cuáles son los enemigos. Hay mucha confusión dentro de la clase obrera pero también hay, y en esto soy optimista, digo, que hay también una avidez de muchos compañeros por otras ideas y muy cercanas al socialismo que incluso al marxismo porque se están dando cuenta que la propuesta económica y política que le plantea incluso sectores progresistas con el generismo digo progresistas porque es más o menos se enmarca al progresismo latinoamericano que se viene desarrollando como nueva oleada de una nueva oleada democrática pero que tiene sus límites y que ya no se enfrentan mínimamente al capital o al capitalismo concentrado sino que abierto exclusivamente sí exclusivamente es un debate profundo en contra del capital concentrado pero a la vez genera políticas económicas como el basoducto en nuestros fines que los únicos beneficiados son esos grupos económicos que dice enfrentar y yo creo que generar sentido generar conciencia de clase es un debate es el principal trabajo que tenemos adelante quienes queremos crear un país distinto una sociedad distinta en donde la industria es pero de verdad que es sumamente interesante lo que estás planteando porque hay sectores hoy sectores combativos de la izquierda que creen que o consideran erróneamente que la lucha sola da conciencia como si decir marchar movilizarnos enfrentarnos a la patronal o al gobierno ya automáticamente si hay lucha hay conciencia no es así una característica del trotskismo fundamentalmente bueno por eso esta idea de esta conciencia espontánea no es socialista digamos entonces esto que vos planteas la necesidad de la profundización política de los compañeros del debate político me parece que es fundamental para darle un carácter político a las luchas que se dieron y a las que se van a dar digamos sí claramente importantísimo hay dos luchas de clases está la lucha de clases burguesas y está la lucha de clases revolucionarias porque hay también lucha de clases burguesas en el marco de lo posible y en el marco de luchas puramente económicas netamente económicas que también tienen un cierto nivel de político ideológico porque cualquier burócrata que sale a pelear y que honestamente se plantea la lucha por la defensa del salario hay un montón no es que no hay pero ven como límite lo que puede entregar la patronal lo que puede entregar el empresariado sin fundirla y no hay una lucha económica política que se encare de la transformación del Estado y ponerlo en manos de los trabajadores y los trabajadores populares creo que ese es el debate principal que tenemos ahora y una pregunta ahí estamos sobre la hora pero tenemos para una pregunta más digamos porque el movimiento por todo lo que hemos dicho además acá no está descolgada la pregunta porque a veces hablamos de movimiento obrero y se habla de lucha sindical en el sentido de la clase obrera como como fuerza política como sujeto social que vos ves que se han dado algunos avances en el sentido de que avance la clase obrera como sujeto social que vaya constituyéndose como partido de la clase obrera para llevar adelante un proyecto para el conjunto de la sociedad se han dado algún paso en ese sentido yo creo que hay sectores de vanguardia que se están empezando a plantear esta problemática todavía no es la clase obrera hay sectores de vanguardia que empiezan a luchar hay sectores de la clase obrera que empiezan a plantearse una inquietud hacia eso que es el marxismo que todavía no lo conozcan nosotros hemos tenido acá experiencia dentro de Metalúrquicos que de curso sobre teoría marxista que han servido muchísimo los compañeros y nos demostramos mucha avidez ahora yo no soy un partido político somos trabajadores sueltos que vamos tratando de hacer ese trabajo lo puede llevar adelante solamente la clase obrera organizada en estructura especial y esto es un partido político bueno no sé Mauro Gustavo Galeano obrero metalúrgico no sé no me acuerdo si sos delegado estoy delegado sí delegado de base conductor del programa la voz del obrero viejos conocidos acá en esta trinchera de la clase obrera te agradecemos mucho tu participación en todos los fuegos ha sido un placer y muchísimas gracias un abrazo gracias Gustavo hasta pronto hasta pronto bueno pasados tres minutos de las tres nos vamos Daniel yo acá tengo dos minutos tengo bueno dos minutos tres bueno nos vamos a ver el partido tenía nos vamos a ver el partido tenía la tentación de de contar un cuento de Perón porque el otro programa que estaba escuchando acá había uno que imitaba Perón pero no hay tiempo sino lo dejamos para otro día para el programa que viene cuando Dayana nos autorice le mandamos ahí un cuento sobre Perón perfecto yo lo imito mejor que ese que estaba el de otro programa esa bueno entonces nos vamos con el cuento que nos va a contar Daniel en próximos programas gracias a todos y a todas por estar aquí en todos los fuegos y hasta la semana que viene